Música Como nos etiquetan, como simuladores, como que todo es psiquiátrico, cuando no, es una enfermedad orgánica. Entonces, a mí desde el principio siempre me preguntaron si tenía sensibilidad a productos tóxicos y yo la verdad es que no, yo los toleraba siempre muy bien, toleraba bien las colonias y todo, pero hace ya dos años yo empecé a notar mucho picor de boca, dolor de garganta, dolores de cabeza, náuseas con las colonias, con las mismas, las que yo tenía, o mi familia, los amigos o los ambientadores, la lejía, el amoníaco, cuando entras en un centro comercial, es que acabas volviéndote, aislándote porque acabas yendo a muy pocos centros comerciales, por ejemplo, porque suelen tener los productos de limpieza con los que limpian, es que los hueles tú, aunque el resto no los huelan y entonces te producen esa sintomatología, o los ambientadores, o vas a un hospital, todos los productos de limpieza, químicos, es que los percibes continuamente y entonces te producen esa sintomatología. Acabas priorizando y dándote cuenta tus tiempos, acabas conociendo tu enfermedad y priorizando. El día que no puedes salir porque no puedes salir de casa porque se te junta el cansancio de los músculos y toda la sintomatología que tienes, pues no vas al centro comercial. A los centros comerciales acabas yendo en tiempos 10-15 minutos como mucho, saliéndote porque es verdad que cuando sales y respiras, cuando no hay mucha contaminación, porque la contaminación también la hueles, igual que a una gasolinera, pues si ya no voy, me echan gasolina. Pero es muy duro además luchar contra el Estado, que con todos los informes que tengo, con informes de salud laboral, en el que pone que no puedo trabajar, o sea, yo creo que ya, es que ni se lo leen directamente, alta, 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 no, no, no. Y es que más, ¿quién? Pues no sé, no sé qué es lo que me dicen. A mí lo que me pasa no se me ve externamente, pero internamente lo tengo. Socialmente yo he perdido en este camino de 10 años, pues muchas personas, que es duro perderlos, pero bueno, al fin y al cabo dices, vale, te das cuenta que a lo mejor no eran verdaderamente amigos. Yo soy sanitaria y si la primera persona que te tiene que entender es un sanitario y te chocas con que el personal sanitario del Sistema Nacional de Salud no sabe lo que es, ¿cómo te van a entender más personas si no se da a conocer? Yo no quiero aislarme. Es que no se puede aislar uno. Hoy nos estamos planteando irnos a vivir a un sentido de playa por el clima y porque no hay tanta contaminación. ¡Gracias!